Continuamos en esta noche y seguimos hablando de libros con Eddie Kill, ingeniero, historiador, autor de este libro titulado Rubén Darío según un paisano matagalpa. Buenas noches Eddie, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernando, estamos aquí con este libro ahora. Este libro es una especie de reivindicación, de reclamo de matagalpa sobre la paternidad de Darío. Todo el mundo sabe que nació en matagalpa pero creció en León. Sí, lo que pasa es que además de nacimiento en Metapa tiene cosas inéditas, que de Metapa a los ocho días pasaron a Olominapa, un pueblo que casi nadie lo ha oído mencionar y yo he ido personalmente a hacer varias investigaciones ahí y lo confirmé con escritos de de Girón y de Puitrago. Ellos lo mencionan y la gente no le había dado importancia y yo como ingeniero calculé la distancia aquí para allá, el tiempo que se tardaban las carretas, que son dos jornadas, dos días, que la carreta no debió ser solo una sino que varias porque si trabajaba en comercio venía caravana a comprar aquí y la una iba llena, la otra tenía que llevarla a la cuñada. Y el trae hecho el camino no es por sébaco sino que ahí del jicaral pasan por cerca del Totumbla y entran a Metapa. Y consiguió una investigación de José Floripe de 1948 en que él investigó gente todavía sobreviviente y da el nombre de la partera, se llamaba Gatona Ruiz de Tinoco y la casa donde nació, que es esa esquina en efecto, era de la Cornelia Mendoza. Todas esas cosas no habían salido en otros libros y quise poner, porque a mí me corresponde, pues el norte, el trayecto, donde nació la partera, cómo fue el parto. Las referencias de Rubén ya en su biografía, en su vida, en relación a sus orígenes de Matagalpa son escasas. Nunca regresó de la Matagalpa. Curiosamente, bueno, él menciona tres veces que nació en Metapa. Sin embargo, una entrevista que aparece ahí, que es inédita, me la mandó Catherine O'Connor de New York, dice que en 1911 el secretario de él en la revista Elegancia lo visitaba en su casa para apurarle el trabajo y que revela esa entrevista y le pregunta sobre Metapa. Le dice, ¿alguna vez tuviste? Sí, dice, yo trabajé ahí desastre y fui un desastre. Dice, frase que le salió graciosa y al mismo se rió. Eso le contestó ahí en medio también, nadie lo había dicho. Hay otra versión de que vino cuando vino de Chile, que fue a Metapa. Eso allá es una poesía que él firma, Metapa. Aquella que si no te casaste conmigo, que si te casas conmigo no te casas. Un juego así. Él firma Metapa. O sea que él tenía en mente, pues, Metapa. Y que yo alegro ahí que no nació por casualidad, como dicen unos, sino que fue por amor mismo. La tía lo llevó ahí por alguna razón a su finca. Y ahí estuvo protegida ella, 40 días. Hubo una razón para que naciera en Metapa. Esa es una parte de este libro, enfocado en el nacimiento de Rubén y de Matagalpa. La otra tiene que ver con su periplo de regreso a Nicaragua, pasando por Nueva York, 1914, abogando por la paz mundial. Sí, como ves, yo lo vi en tres libros. El primer libro es el nacimiento en Metapa, con todas esas características. Y el segundo libro, ya cuando vi al Bieneminado, 1914, 15, que pasa cinco meses en Nueva York, cinco meses en Guatemala, viene aquí a morir. Y refiero, escogí esos temas porque yo domino esa área, tanto en la región norte, las carretas, las parteras y todo eso, como en Nueva York. Yo viví en Nueva York, conozco desde el Parterry Park, desde el Central Park. Entonces, identifica todos los lugares donde estuvo. Ahí te menciono los cinco lugares que estuvo y cómo fue perdiendo ingresos, porque se le fue el secretario, lo dejó abandonado. Y hasta terminó ayudado por un mendigo. Y pongo un verso que le hizo a un mendigo que lo protegió en su casa, ya en abril del 1915. Todo eso, pues yo domino bien ese ambiente. Incluso estuve haciendo investigaciones en la Columbia University, donde le dio la PACS. Y tengo una anécdota, incluso cuando me metí en el metro, le pregunto a un hombre elegante, saco, ¿qué onda queda Columbia University? ¿Dónde está tu hija ahora, verdad? Entonces me dice, you need to practice, practice, practice to get to Columbia University. Y se ponía a reír el hombre y estaba bromeando con aquella frase de Cornell University. Y ahí hice investigaciones, vi el salón donde trabajó, que era un salón de química. ¿Donde dio la lectura del poema? Hay diferentes opiniones. Una que había poca gente, otra que no. Entonces pongan las dos versiones ahí, de la época, y los diarios de la época en Nueva York. Y la tercera parte de este libro es quizás la más imaginativa, en el que Eduardo Kill, Eduardo como le dice Rubén, tiene un encuentro con Rubén Darío en Matagalpa, en Selva Negra. ¿Cómo concebiste esta entrevista, este diálogo? Fíjate que eso comenzó en Facebook, porque yo me acordé de aquella película Somewhere in Time, de Christopher Reeves, en que veo a una mujer en un hotel, en una pintura, y quiere retroceder 50 años para conocerla. Y él consulta a un psiquiatra de Harvard, y un loco le dice, ¿cómo hacer? ¿Vera ordenar el cuarto con el momento? Y así dice, yo ordené un cuarto con la cosa de Rubén, me concentré, y entonces pongo ahí y digo, shh, viene el genio. Bueno, entonces yo me quedé también maravillado, no sabía qué decirle, le digo, batziwa, vaya mani, anda, cool cani, que son frases de la lengua matagalpa, ¿verdad? Y Rubén me dice, hombre, yo sé español, francés, un poco de italiano, pero ¿qué cosa es eso? Eduardo. Él me dice Eduardo, no quiere decir Eddie por el anglicismo, ¿verdad? Y así nos vamos desenvolviendo. Como explico ahí, obviamente es ficción, lo advierto al lector, pero las preguntas son mías y las respuestas son legítimas de él, cogido de esa entrevista inédita que hay de 1911. Y terminás este libro con una fotografía de un nieto de Rubén, hijo de Huichos, su hijo con Francisca Sánchez. ¿Qué dice Rubén Darío Salgado? Mira, lo puse ahí para que conocieran a Rubén, porque este es el nieto de Rubén, bien cerca. Él nació en 1940, igual que yo. Su padre, Huichos, nació en 1907, allá en París. Y es amigo mío, trabaja aquí en Managua, lo puedes entrevistar, incluso es un hombre muy presentable, muy comunicativo, muy suave. Me imagino que él se mantiene a bajo perfil porque no tiene ese genio poético, el padre, ¿verdad? Pero es buena persona y tiene casado, tiene hijos. Se llama Rubén Darío Salgado. Ahí pongo una foto que soy tal con él para demostrar que él me está diciendo un secreto que revele todas estas cosas al público. Y te dice que Rubén es de Matagalpa. Él insiste, que digamos eso siempre. Gracias, Eddie.